24 horas parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me vele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me ve el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Yo tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina pa' saber si sigue sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche no olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche no olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel Turizo Maldita foto Dime Dime Veinticuatro horas Parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me ve el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la café Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel Turizo Maldita foto Dime Dime Veinticuatro horas Parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas Y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Cómo sería para verte otra vez Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me ve el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía Yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le puse a ti un broche Por andar viendo tu foto Otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué dormir Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan, ¿qué? Me recuerdan que contigo la cagué Tú no me quisiste, eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel Turizo Maldita foto 24 horas parecen un ciclo sin ti Baby, yo no sé quién soy Baby, yo no sé quién soy Yo sigo 24 horas y yo sigo 24 horas y yo aquí sigo Me duele que ya ni quiero otra ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que no dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Mano en tu riso Maldita foto Dime Dime 24 horas Parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas Y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Con mal oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan ¿Qué? Me recuerdan que contigo la cagué Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel Turizo Maldita foto Dime Dime Un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche Sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Cómo sería para verte otra vez Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me va el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo la acabé Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel Turizo Dime Dime 24 horas parecen un ciclo Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me ve el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo Para Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Y a ti te amo che Siento que el tiempo se pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos Otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo la cagué Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel Turizo Maldita foto Dime Dime Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Otro día sin ti Si salió el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que notimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me da el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan que me recuerdan que contigo la cagué Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en ti Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Maldita foto Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Sin ti Baby yo no sé quién soy Si no estoy contigo Veinticuatro horas y yo aquí sigo Sin ti Recordando Aunque tengo mala memoria Baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me ve el aire Es que lo tuyo con lo mío combina Y eres tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos otra vez mientras noche Te pienso toda la noche Te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche Por andar viendo tus fotos otra vez mientras noche Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya yo quiero otro De uno a uno tus recuerdos llegan ¿Qué? Me recuerdan que contigo la caqué Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salió el sol no lo oí Corazón roto Tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Maldita foto Manuel Turizo Maldita foto Dime, Dime Maldita foto Maldita foto Maldita foto Tengo, Dime Dime, Dime 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué?